y estamos ya haciendo ya los rellenos ahí está en la hojita de repollo y se le pone la carne y quedó la carne bien se quita y se comienzan a envolver como un tamal como un tamal no le dije pues que es como hacer un tamal solo que es diferente en diferentes hojas no lo que con hoja de repollo y bien ricos que más cuando se envuelven en huevo y se tengan una salsita pero una vez había hecho esto y primera vez que debo eso también es relleno de repollo hay cosas que uno ni las aguardas un relleno salvadoreño como de estos los hacía para vender bastante yo no yo lo sé he hecho un relleno de papa de chile de whisky de pacaya de flor de flor de isote la flor de isote también se puede envolver esta vez están las hojas bien chiquitas después verdad si y si no anda listo que se coce mucho no hay ahí no se pueden envolver ah dejarlas mucho tiempo las hojas en el agua ya nada más que ya están en desacarlas en un colador cada cosa tiene su misterio son los misterios de la cocina son los secretos de cocina ahí está los rellenos de repollo estos son rellenos salvadoreños pero en el salvador se ven que hacen para comer y para vender hay bastante gente de aquí mismo del salvador que no saben que esto se puede preparar así para comer y es bien delicioso hay gente que solo sabe los rellenos de chile de pipián tomate rellenos de berenjena también yo la berenjena lo más la hago solo horneada en el horno con queso con queso y crema un pastel de berenjena pero eso queda delicioso donde se le duran las capas de queso como la lasaña si así esto aquí hay un gran cuidado porque la envuelta con el huevo y el huevo hace que selle verdad si que selle el repollo para que ya no se la va pues si es un tamalito si bien bonito quedan mire mire ahí están bien va a querer va rellenos de repollo y son deliciosos muy ricos que si puede mamá me puedo hacer montones de comida al de coger comida al horno y así carne rellena plomo relleno gallina rellena chumpen al horno el gallo en chicha se lo puedo preparar pero que guanas en ay huaste como digo gallina en chicha gallo en chicha el gallo en chicha ya basta chorizo verdad no me cabe ahí es que ya se se ponen las hojas que se han roto la de abajo el último relleno y aquí están los que ya están hechos los otros rellenos ya lo vamos a batir huevo y a envolverlos en huevo y listo estamos ya envolviendo los rellenos en el huevo eso se hace que selle el repollo de la carne y aquí está el jugo donde se va a echar el relleno a echar el relleno ya envuelto en huevo ahí están cocinándose ahí está se los estamos envolviendo y rico el olor que despide el huevo así bien durito queda el huevo si y no se escurra tanto del relleno tiene que quedar este durito así y si no se sale el relleno queda pelado como si no se envuelta en huevo ahí está aquí están ya los están terminando de sellar con huevito porque no se les salga la carne ahí están los otros ya que el día se les dio vuelta esto se va a ir echando ahí en la olla ya le está el jugo bien grande tamaño relleno con un relleno bien grande bien envuelto en huevo bien grande y aquí está esto ya está cocinando ya con el juguito ya no es que se cocine sino que es lo que haga el sabor ¿verdad? ajá porque ya el relleno ya está cocido el jugo también ya está solo que agarren ya el sabor del jugo ahí están envolviéndolos en huevo y a la cacerola ah pues saqué ese ese ajá ahí póngalo bien bonito quedó tienen que quedar bien envueltito ahí están los otros rellenos de repollo rellenos salvadoreños aquí están ya en el juguito muy ricos aquí están estos han quedado más doraditos más doraditos han quedado estos ya son más pequeños estos dos quedaron bien grandes es el papá de ellos es el papá relleno de ahí se mojan en el jugo hay quienes que si no les gusta así con mucho jugo dejan aparte el relleno y de ahí les agregan cuando lo van a servir cuando van a servir el relleno ya le agregan el jugo ¿verdad? ajá para después lo sacan y lo sirven con arroz como lo van a servir ajá ahí está ya a ver miren que rico rellenos de repollo bueno ya estuvieron los rellenos vamos a servir ya vamos a almorzar ya nos dio hambre ahora vamos a almorzar ahí está ya el arroz y hoy el relleno que rico quedó hay que jugar a pescado envuelto sonRI el calculated el relleno